Bueno, pues vamos a continuar con el programa, ¿no, amigos? ¿Qué les parece? Cortinilla. Va, 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 va. ¡Aja! Ya está preparado. Ya estoy. ¡Ajale! Por cierto, déjame ver cómo va. Mira cómo se mueven los brazos, güey. ¡Cruz! Ya me la aprendí, ¿ya viste? De brazo, de señora, de... El gusto de Quesadillera, güey. ¿Quesadillera? Ya. Prometido, desde hoy andamos por acá con mi tema del día de hoy de NFL. Y pues se está poniendo chingón, güey. El cierre ahorita de temporada va increíble. Ahorita está jugando Kansas Chargers. Y iba ganando Kansas, un equipo que aparte ya estaba así como desahuciado hace como cinco semanas. Y ahorita ya está 9-4. Y va perdiendo con los Chargers. O sea, iban ganando 7-0, ya va 14-10, creo. Ajá, 14-10. Entonces, está increíble ahorita la NFL. Ya lo habíamos platicado la otra vez que... Güey, así como Marvel... Bueno, Disney ya tiene la fórmula de hacer las películas de este tipo. La NFL encontró la fórmula neta de tener más rating, de tener los mejores partidos. O sea, hasta los peores equipos dan unos juegazos. O sea, esto está increíble. Vienen... Nos faltan cuatro... Cuatro jornadas, sería. Y... Se está peleando hasta tus delfines, Rodo. Están peleando ahí, diciendo que petaron... De la chingada, güey. De ser un culero, güey. Cinco o seis partidos perdidos al hilo, ¿no? Algo así. Y de repente están dentro de la plática de playoffs, como dices tu playa. Mucha competencia, mucha competencia. Está buenísimo. Ahorita hay como mil equipos que pueden entrar al comodín. O sea, está... Mis Niners, que también empezaron horrible, jugando espantoso. Ahorita pueden entrar a... Si ganan contra Atlanta, podrían estar casi asegurando. Entonces, hay equipos que tienen muchas posibilidades. Pero también veo equipos que ya no es como antes. Como a lo mejor hace unos años la época de Tom Brady, que ganaban quince partidos, dieciséis partidos por temporada. Ya no... O sea, ahorita no hay equipos que digas, no mames, ¿se despegó? No. O sea, ahorita Arizona era el gallo, el que llevaba más partidos y perdió la semana pasada. Entonces, ¿cómo madre le está haciendo la NFL? No sé, pero cada vez vemos mejores partidos. Y pues sí, espero que tus delfines se vayan a la verga. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron ellos? Ellos no son el América. El América son los vaqueros, cabrón. Son San Francisco. No, fíjate que los de aquí no me caen mal. Por ser tú y yo también creo que te estaban a la chingada. Por mí. A ver, pero mira, la conferencia americana. ¿Patriotas, güey? ¿Otra vez? Sí, 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 los que le iban a Patriotas sí saben quién quedó. ¿Quién está ahorita de coreback? No creo, ¿eh? No. Porque ya le van a tampa. ¿Era Cam Newton y ya no está? No, Cam Newton regresó a las Panteras. Y ahorita está Mac Jones en los controles. Puta madre ese, güey. Es un novato que creo que lanza dos pases por partido, güey. O sea, todo lo hace la defensiva, todo lo hace el corredor. Es, el equipo está arriba por Bill Delichick. Puta madre. Te estaba demostrándolo que no era Tom Brady, ¿no? Entonces, Titanes, Kansas City, Titanes, güey. Tennis y es con este, el ex de Miami, Tainy Hill. Ah, es con Tainy Hill y el este, ay, es que se me fue el nombre ahorita de su, de su corredor de poder que parece más bien este linebacker. Ese güey, Derrick Jones. Derrick, Derrick Thomas. Ah, el que es una madre, su totota. Ese cabrón, ajá. Cabrón, sí. Los cuervos, los cargadores no van mal. Ajá, no, no van mal, pero... No van mal, por eso le están dando pelea ahorita. Le están dando pelea. Sí, y veo más, más este, como más, más cerradona la, la, la nacional, güey. O sea, si te fijas ahí los, los, bueno, no, las dos ya están cerradas. Güey, pero está súper cerrada, güey. O sea, los que puedan, eh, alcanzar comodín. A ver, pérdame, a ver, de la, de la conferencia americana aquí, uno, dos, tres, ¿cuáles ya calificarían? Güey, ahorita. Eh, ahorita sería los, lo, el equipo que calificaría directo, no sé si serían los Pats o los Titanes. A ver, déjame ver por, es por localía, cinco, uno. Serían los, los, no, Ravens, no, los jefes, güey. Acuérdense que ya no pasan, ya no, ya no descansan dos equipos de cada, de los mejores de cada conferencia. Ya nada más es uno. Entonces, ahorita sería Kansas. Kansas descansa, pasarían los Pats, pasarían los Ravens y los Titans. Y ellos se enfrentarían a otros tres comodines que también están ahí peleándose. Son estos últimos tres, güey. Ahí está, por ahí, cerquita, cerquita. Y todos estos están ahí, güey. Están los cafés, los cafés, Cleveland. Los bengalís, qué pido. Los Denver Broncos. Que nos chingamos a los bengalís, por cierto. Ay, los Steelers, ojalá que también se vean a la chingada, porque me caen gordos. No, cari, ya no te va a ver. Ah, ¿te acordaste qué le va a los Steelers, cariño? Pinches villamelones. Yo no. Yo no, los Steelers, güey. Bueno, pues, villamelones igual. No, güey, la verdad. Así como los 49. Raiders y los delfines. Qué chido. Ya, y ahora en la nacional, güey. Yo le voy al más débil, güey. El más débil, güey. Sí, sí. Por eso los delfines, güey. Por eso debemos un jersey. Ah, son mis pumas. Sí, güey. De la nacional dices que está bueno, ¿no? La nacional también está buenísima, güey. O sea, ahorita, por ejemplo, los Cardinals serían los que pasarían de... Oye, 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 te veo. ¿Puedo interrumpirte, Anderito? Ah, papi, lo que guste. No, no, no. Es que, por ejemplo, yo no conozco esto de las nacionales y ese pedo. ¿Podrán explicar un poquito de qué va, güey? La verdad yo no soy fan. Creo que no soy fan de los deportes. No sé de mi madre, güey. Pero igual y si nos pueden explicar un poquito de qué van las nacionales. Sí, sí, claro. Son por zonas, ¿no? Entonces, se está dividido en dos conferencias. O sea, no es como aquí en el fútbol que nada más es una pinche tabla y todos juegan contra todos. Allá no. Allá está dividido en dos conferencias. Están por zonas, entonces, exactamente, americana, nacional y, por ejemplo, su calendario, cada división, son cuatro divisiones por conferencia, igual por la zona, juegan entre ellos dos partidos. Ajá. En casa y de habitante. Y la NFL sortea por año contra quién tienen que jugar, por ejemplo, del otro lado. O sea, así se va definiendo los calendarios. Si yo soy nacional para jugar contra una división de la americana, se sortea o se hace por año y ahí también tienen que jugar un partido contra cada uno. Y ya de ahí también es con todo. O sea, es un desmadre, güey. Así súper mamón, que un día lo platicaremos aquí cheleando cuando gustes. Va, 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 ¿no? Sí. Pero es eso. O sea, es por zona. No tiene tanto que la cambiaron. O sea, porque antes estaban otros equipos en otras divisiones y la corrigieron para que se quedara así como tal la zona. Bueno. Ok. Oye, entonces ya, dos preguntas. O sea, muchas gracias a la verdad, la verdad es que no te expliqué tan chido, güey, pero no sé. ¿Quiénes van a calificar, güey? O más bien, ¿quiénes son ya los contendientes a Super Bowl? Ahorita ya se puede saber, ¿no? No, es lo que te decía. O sea, eso es lo que tiene ahorita la NFL, güey. Por ejemplo, los Cardinals iban increíble, güey. No mames, ese equipo va para Super Bowl. Y no es que se esté cayendo, pero sí, bueno, yo vi el partido que tuvieron apenas contra los Rams. Y te das cuenta que no es un equipo top. Yo por lo menos esta temporada veo que no hay un New England de hace tres, cuatro años. Ajá, que no saben todo. Que dices, güey, van para Super Bowl o van a ganar. No, no lo hay. O sea, no hay un favorito. ¿Otra vez? ¿Los Caneros? ¿Tú crees que no lo van a repetir? Podrían repetir, pero hasta ahorita sus números no, 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 no. O sea, no te dicen, güey, sí, no mames, son el equipazo. O sea, ya perdieron, ya le encontraron la fórmula. Es que es lo que te digo, güey. Ya no es la fórmula. O sea, que hay ganado un Super Bowl, pero no sé si siga como para seguir ganando. O sea, no sé. No, no es lo mismo la fórmula Belly Chic. O sea, ese güey sí está en otro nivel. O sea, te digo, lo di eso, ¿no? Es otro nivel, güey. Está haciendo jugar a un equipo que me diga no. Ajá. Y ya, te estás diciendo que los Patriotas van a ser, ya, ya lo dijiste. ¡No! ¿Sabes quién veo de repente fuerte y de repente bien mal? A los vaqueros, güey. Ahí están los vaqueros, sí, güey. Y a veces los veo... ¿Sabes qué tiene de malo a los vaqueros? La ofensiva, güey. O sea, conté que tienen a Dak Prescott y a Ezequiel. No los veo tan mal. Está muy mal Ezequiel, ¿no? No regresó bien, güey, de su relación. No regresó bien. No, entonces... No mames, imagínate que tuviera ofensiva a los vaqueros. No tendrían el 9-4, estarían 11-2, güey. O sea, así de fácil. O 12-3. No hay un equipo favorito. Ahorita no hay un equipo favorito. Así te la pongo. ¿O tú sí tienes o no? ¡Anímate! No, pues yo delfines siempre, güey. Ojalá que le piquen. Pero si no es delfines... Ojalá que le piquen. Si no es delfines, güey... Puta madre, güey. A ver. Los empacadores, güey. Me gusta Rodgers. Los Packers van muy bien, los Lúcanes van bien. Me cae bien ese cabrón. Oigan, yo no entiendo qué son los numeritos. ¿Pueden explicarlo? ¿Explican a la banda? Por ejemplo, el ganado, perdido, empatado. ¿El porcentaje? ¿Así o cuál? Este numerito, ¿verdad? El Packer 10-3. Ah, sí, ganados, tres perdidos. Ajá. Y hay equipos con empatados. Que van mejor, güey. Porque hay empates, Chivato. Sí puede haber un empate. Sí, ok. Como este de lo... ¿De quién? Pittsburgh, ¿no? ¿Tiene un empate? ¿Tiene un empate más? Por ahí, sí, güey. Sí, sí. Según yo, sí, ¿no? Sí, sí hubiese partido. Sí, este... 6-6-1, ¿no? 6-6-1. Aquí está. Ajá. Siete ganados, siete perdidos. Por ejemplo, es ganados, perdidos y empatados. Y empate. Ajá. Cuando en tiempo extra ya nadie gana, ¿no? En tiempo extra se reduce el tiempo a 10 minutos. Ahora los Lions, güey, están de la verga. Sí, el equipo que ganó la pasada de salida a nota, gana. Si es el gol de Campos, le da chance al otro, etcétera, ¿no? ¿No vieron el partido de los Leones, el que ganó? Ese partido que ganó. Yo lo vi, güey, lo estaba viendo. No mames, ¿cómo celebraron, cabrón? En el último minuto ganaron. El primero. Celebraron, pues hubiera sido un super jugador. Como el blanco canadiense, güey. ¿No vieron que hubo un hype de... Ándale, como... ¿No vieron que hubo un hype de los Leones de que, güey, ganaron este y de ahí van a poder calificar? Porque aparte sí podían calificar si ganaban todos sus partidos. Pero ya perdieron el anterior. Ah, güey. Pero estuvo chido. Así, güey, no mames, los Leones van a ganar todos. Si te imaginas, güey, que ganes. O sea, güey, güey. Hubiera estado chido, ¿no? Hubiera estado chido. Sí, estuvo chido. Pero ya no se pudo. Está bueno. No, sí, es muy emocionante. Sí, muy emocionante. Síganlo viendo, güey. Ya también cuando lo puedo ver, a veces no puedo. Se ponen muy chingones los partidos. Yo lo voy a ver ahí por febrero, ¿no? En el Super Bowl. A ver si nos podemos juntar, ¿no? Ahí invitamos a... Ahora sí que a dos que tres ahí de la banda que anda ahí. Transmitimos en vivo. Transmitir y todo. Claro. Saben que es genial ver un Super Bowl. Vale, vale. Todo pagado por rotos. 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 Todo pagado por rotos.